Se casó el cuadro del mamón Donde dormían las gacinas Y por el día del ventarrón Que también tuvo en la cocina Se casó el cuadro del mamón Donde dormían las gacinas Y por el día del ventarrón Que también tuvo en la cocina Se casó el cuadro del mamón Se casó, se casó, se casó Donde dormían las gacinas Se casó, se casó, se casó También se casó el pilón Se casó, se casó, se casó Ahora mi mujer es fila Se casó, se casó, se casó Se casó el palo del mamón Se casó, se casó, se casó Donde dormían las gacinas Se casó, se casó, se casó También se casó el pilón Se casó, se casó, se casó Ahora mi mujer es tela ¡Viva! 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 ¡Con alegría, culpa! ¡Lo baila el amigo David Morales! Se casó él para el mamón donde dormían las gacinas Y fue el día del ventarrón que también estuvo en la cocina Se casó él para el mamón donde dormían las gacinas Y fue el día del ventarrón que también estuvo en la cocina Se casó él para el mamón donde dormían las gacinas También se casó el pilón ahora mi mujer es tela Se casó él para el mamón donde dormían las gacinas Se casó, se casó, se casó También se casó el pilón Se casó, se casó, se casó Ahora mi mujer es tela ¡Opa! Porque los enganchaditos continúan Y nos bailan todas las provincias María se casó, se casó, se casó María se casó con Juan Que es un apuesto minero Que usa para cavar un pico de puro acero María se casó con Juan Que es un apuesto minero Que usa para cavar un pico de puro acero Con su herramienta en las manos Subí y baja por los cerros Todas las minas conocen la herramienta de este minero Con su herramienta en las manos Subí y baja por los cerros Todas las minas conocen la herramienta de este minero El pico de los mineros es grande y duro para cavar Como este de puro acero Ninguna mina lo va a doblar Ya no hay minas en la zona que no ha probado el minero Juan Con su herramienta de acero En cualquier mina puede cavar Y a mover la cinturita con el minero Juan Con su herramienta querida Cavando a minas va ese minero Entrando ya va saliendo En mi Juanito por él me muero Si hallara solo platita Juanito dice María Lo juro por mi abuelita Que esa herramienta la dejaría Si hallara solo platita Juanito dice María Lo juro por mi abuelita Que esa herramienta la dejaría El pico de los mineros es grande y duro para cavar Como este de puro acero Ninguna mina lo va a doblar Ya no hay minas en la zona que no ha probado el minero Juan Con su herramienta de acero En cualquier mina puede cavar Ya no hay minas en la zona que no ha probado el minero Juan Con su herramienta de acero En cualquier mina puede cavar Solo Finlandia en la zona que no ha probado el minero Juan Bueno, lo juro por mi abuelita Gracias.